¿Esta ropa está sucia o simplemente la dejaron aquí? Ya me la puse, Teresa. ¿A qué no me viste? No. Felipe, si vas un buen rato ahí con la oreja pegada en la puerta, ¿qué tanto haces? Es que es muy raro lo que pasa con mi mamá y Dimas. Desde hace rato estoy escuchando que van de un lado para el otro, pero secreteándose y así. No quisiera saber que algo malo esté pasando. ¿No será que mi mamá está muy enferma y no lo quieren decir? Claro que no. La señora Alicia simplemente está muy inquieta porque... porque doña Perfecta no ha regresado del comando de la policía. Es muy tarde y es mejor que se acuesten a dormir, ¿sí? A ver, acuéstense. ¿Sí? Que descanse. Hasta mañana, Teresa. Hasta mañana. Hermelinda, ¿usted sabe qué es lo que está pasando con el doctor Pantoja y la señora Alicia? Ay, ¿quién sabe, Teresa? Hace un rato los vi en la sala hablando por teléfono. Yo los noté como muy preocupados. Pues ojalá que no sea algo muy grave. ¿Nada? ¿No responden? ¿No responden? Dios mío, no puedo creer que no haya nadie en la finca. No me contestan, Dimas. ¿Qué pasa, señores? ¿Por qué no responden este teléfono que hace rato que lo oigo sonar? Te dije que queríamos estar a solas, Blasina. Es que me impacienta escuchar ese timbre. Ya se cansaron de llamar, así que puedes retirarte. No te preocupes por el teléfono ni por nada que escuches, Blasina. Amador y yo estamos tratando asuntos importantes y no queremos que nadie nos incomode. Bueno, ¿no se les ofrece nada? ¿Un cafecito o alguna otra bebida? Queremos estar solos. Blasina, responde. Pero sea quien sea, así se trata de mi madre. No le vayas a decir que Amador y yo nos encontramos aquí. ¿De acuerdo? ¿Y por qué voy a negarlos? Blasina, haz lo que te digo o te marchas. ¿Aló? Ah, sí, señora Alicia. ¿Cómo está usted? ¿Blasina? Hace rato que estoy llamando. Pensé que no había nadie en la finca. Es que estaba afuera atendiendo a los empleados. Blasina, estoy muy preocupada por Sebastián y por Amador. ¿Están ahí? ¿Están ahí en la finca? No, señora, no. Don Sebastián no ha llegado todavía y... y don Amador no ha venido por aquí. Blasina no me está mintiendo. No, 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 señora. No, señora Alicia. No le estoy diciendo mentiras, no. ¿Por qué? ¿Pasa algo con ellos? Blasina, por favor, si alguno de los dos llega a ir a la finca, por favor, usted me lo comunica inmediatamente. Es urgente, Blasina, por favor. Sí, señora. Pierda cuidado que así lo haré. Gracias. Ya me obligaron a decir mentiras, pero ustedes no me van a engañar. Estoy muy vieja para que me digan mentiras. ¿Qué es lo que está pasando entre los dos? Nada, simplemente lo estoy poniendo al tanto. ¿Algo más? Blasina, haz el favor de dejarnos solos. Si no te molesta, te agradecería que te fueras y que nos dejes hablar en paz. Alisa, Alisa, ven, Alisa. Siéntame. No nos dejemos llevar por los nervios. Por favor, tranquilicémonos. Es probable que Sebastián esté todavía en la capital y que de pronto Amador no lo esté buscando como tú lo piensas. De pronto está por ahí, despechado. De verdad, Dima, no sé qué pensar. No sé qué voy a hacer. Bueno, por lo menos... Por lo menos en este momento sabemos que no se están enfrentando. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si Amador fue a buscarla a la capital. Entonces yo lo voy a buscar al pueblo. Sí, pero... Por favor, Alicia. Trata de estar acompañada en caso de que él regrese. Yo no me perdonaría que algo te pasara por mi imprudencia. No, no, no. Eso no importa. Que yo sé cómo enfrentarme a él. No le tengo ningún miedo. Y él lo sabe. Yo ya se lo dije. Dimas, tú no te preocupes. No te hagas dueño de mi problema. No, no, pero es que no es ajeno. Yo también tengo que ver. Alicia, yo no me perdonaría que algo te pasara. No me lo perdonaría. Claro que amé a Alicia. ¿Tú crees que hubiera expuesto el apoyo económico de mamá para casarme con alguien que no me convencía? Por Alicia renuncié a todo. Y me quedé sin nada. Si la quisiste como dices, ¿por qué le arruinaste la vida? Y la dejaste abandonada para reunirte con esas malas amistades. Y cometiendo toda una serie de delitos. Porque necesitaba dinero, Sebastián. Y no iba a conseguirlo con un trabajo miserable. Estaba acostumbrado a la vida fácil. Sí, seguro que te gustaba obtenerlo todo fácilmente, sin poner mucho de ti. A Alicia también quisiste obtenerla de la manera más fácil. Si ya hablaste con esa gente, sabes la respuesta. No hace falta que te diga nada. Sí, lo del autosecuestro es verdad. Laurentino fue mi cómplice, sí, es verdad. También es verdad que trafiqué droga al exterior y me capturaron. No tengo miedo de confesar todo eso. Ya lo hice. Y pagué mis delitos. Pero hay algo más que no sabes. ¿Y qué quiero decirte? Quiero que sepas qué clase de persona soy. Hoy no me voy a hacer nada.